... Emperadores de la Zona Sur se consagra campeona del Carnaval de Artigas 2015 cortando una racha de 9 años de la Escuela de Zamba Barrio Rampla. Artigas festeja bajo los colores amarillo y rojo. Ítem conjunto, nombre del jurado, Chilmar Santos da Conceizón. Escuela de Zamba, Emperadores de la Zona Sur. Nota 10. ¡Emperadores! ¡Vamos a ver, Emperadores! Felicitaciones. Gracias a todos, gracias a toda la comunidad emperadora que confió en nosotros. A ese maravilloso barrio Sorrilla que tiene una comunidad preciosa que se llama Emperadores. Y que hace 8 años que estaba sedienta, sedienta de campeonato. Dejamos todo el alma, todo. Agarramos una escuela fundida. Y logramos hacer este campeonato que hoy nos emociona. Nos emociona como barrio, como equipo. ¡Directamente de Artigas para el mundo! ¡Avante, Emperadores! Emperadores de la Zona Sur ganó el Carnaval de Artigas con el tema Enredo sobre la preservación del medio ambiente. Obtuvo 399,5 puntos. Le siguió Barrio Rampla con 399,1. Académicos con 388,8. E Imperio de la Lluía en cuarto lugar con 387 puntos. ¡Bravo! ¡Aoro! ¡Areluía! ¡Vamos a la situación! ¿Por qué contenta, significa? ¡Aleluía! ¡Vambora! ¡Vambora! ¡Que alegria! ¡ otur Weil Adaira! ¡Vumba!